A continuación, Línea Ecuador. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Línea Ecuador. Su revista turística con reportajes, entrevistas, cultura, gastronomía y todo lo que nos brinda nuestro maravilloso Ecuador. Línea Ecuador. El Diego Inclán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad. El Reto Naturalista Urbano es una iniciativa mundial, que es lo que se conoce como el City Nature Challenge. Es una iniciativa que es relativamente reciente, parte más o menos del 2016, cuando un par de ciudades en Estados Unidos empiezan a competir por qué ciudad tenía más especies. Luego esto se ha ido año a año difundiendo y ahora tenemos un reto a nivel mundial donde participan más de 150 ciudades en todo el mundo. Están participando ciudades de África, Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica. Por primera vez Ecuador se une a parte de este reto. Estamos participando con dos ciudades, Quito y Tena. Es la primera vez que como ciudades participamos en esto. Y básicamente lo importante del reto es que empezamos a juntar un escenario de lo que se llama ciencia ciudadana. Ahora, ¿qué es esto de ciencia ciudadana? Ciencia ciudadana es básicamente hacer ciencia con la gente. Muchas de las veces pensamos que la ciencia es solo un tema de los científicos, de los que estudiaron, pero no. En realidad ciencia ciudadana es un segmento que lo que busca es juntar a la gente, a la sociedad, en el proceso de hacer ciencia. Tampoco la gente solita ni los científicos solitos. Es un conjunto, es una asociación entre estos dos grupos. Porque la gente en este reto, ya particularmente que es un ejemplo de la aplicación de la ciencia ciudadana, nos va a ayudar a levantar observaciones. Las observaciones van a ser procesadas por los científicos y vamos a responder una pregunta, que es ¿cuántas especies tienen nuestras ciudades? Entonces, este reto se concentra justamente en una pregunta muy básica que pudiéramos afrontarlo desde el lado de la ciencia. Si nos preguntan a los científicos cuántas especies hay aquí en Quito, cuántas especies hay en Tena, no lo sabemos. Tenemos que levantar todo un inventario en nuestras ciudades. Los datos no están completos y quizás eso nos demore mucho tiempo. Lo que se trata de hacer en este reto es involucrar a la gente y optimizar este esfuerzo de saber cuántas especies tenemos en nuestras ciudades. Entonces, estamos invitados a participar desde el día de mañana viernes hasta el lunes. Se realiza este evento simultáneamente en todo el mundo y es una competencia sana que básicamente las ciudades compiten para ver quién tiene más especies. Entonces, entra todo lo que es biodiversidad. En ese contexto estamos hablando de animales, plantas, estamos hablando de animales que viven en el agua, estamos hablando de las algas, estamos hablando de todo lo que es vida. Entonces, todo el concepto de biodiversidad aplica y eso es importante porque a veces la gente o solo se concentra en las flores o en los animales más vistosos, en los pajaritos, pero en realidad entran los insectos que están en el suelo, las lombrices, las algas. Muchas veces tomamos fotos de un árbol y no nos damos cuenta que dentro de ese árbol hay vida y hay líquenes, hay bromelias, hay otras especies que están dentro del árbol. Lo que se enfoca este reto es todo. Para materializar este reto lo que utilizamos es la tecnología y es algo, un esfuerzo que a nivel del mundo se ha realizado. Hay una aplicación que se llama Innaturalist, que es la que vamos a estar utilizando en el Tena o Naturalista, que es la que se conoce también en español. Esto lo pueden buscar cualquiera desde sus celulares, sea dispositivos de Android como Apple, lo pueden encontrar en las dos versiones. De igual manera lo pueden utilizar esta aplicación la gente que no utiliza celulares sino que utiliza cámaras fotográficas y trabajar en vía la plataforma web. Ahora, en el Tena estamos trabajando con esta aplicación Innaturalist, es gratuita, se la pueden descargar. En Quito están utilizando la plataforma que se llama Natusfera. Son aplicaciones muy similares que lo que hacen estas plataformas es simular más o menos un ambiente de una red social. Entonces todos seguramente conocemos lo que es Facebook, lo que es Instagram. Estas redes lo que hacen y es justamente lo que simula esta Innaturalist, Innatusfera, es justamente un espacio donde nosotros podemos subir fotos a la aplicación. Esta foto se circula en toda la red social y luego tenemos especialistas que nos ayudan con la identificación de qué es esa foto. El reto lo que busca es concentrarse en estos cuatro días. ¿Por qué? Porque tratamos de competir en las ciudades para ver quién tiene más especies. Entonces en ese sentido el reto se concentra en estos cuatro días, en este fin de semana, pero luego lo que estamos buscando es que la aplicación, esto es un ejercicio de por vida, digamos. La aplicación va a funcionar siempre. Es algo que de hecho como Instituto Nacional de Biodiversidad estamos utilizando, la plataforma de Innaturalist, estamos utilizando en nuestras actividades cotidianas, estamos armando proyectos. Entonces es también una invitación a la gente a que se sume a este reto que dura cuatro días, pero que sigan usando constantemente la aplicación. Muchos de nosotros, por ejemplo, a veces tenemos plantas en nuestras casas o en los jardines o en las veredas de donde vivimos y no sabemos qué es. Una forma muy práctica de hacer esto es en cualquier momento usar la aplicación, subir una foto y ya las de estas aplicaciones nos pueden ayudar a conocer qué es lo que tenemos y por eso digo que es una herramienta continua en el tiempo. El reto de lo que estamos haciendo este año es justamente se concentra en Quito y Tena. Hay que hacer una inscripción y una formalización y ciertos procesos para que formen parte de este reto mundial y por este año logramos inscribir solamente Quito y Tena. Ahora, no quiere decir que las otras ciudades no pueden utilizar la plataforma, la plataforma es libre, la pueden utilizar cuando quieran, en cualquier momento, pero el reto ahora se concentra solo en Quito y Tena. De hecho, estamos invitando a gente de otras ciudades que se sumen a estas dos ciudades para empezar a visualizar la aplicación que es nuestro primer año. Bueno, esperamos que el siguiente año podamos inscribir más ciudades para que participen en el reto. Claro, esto es una invitación para que se unan a este grupo de científicos ciudadanos, participen estos cuatro días, viernes, sábado, domingo y lunes, en Quito y Tena y nos ayuden a subir información. Para Quito tienen que descargarse la aplicación Natusfera, para el Tena tienen que descargarse la aplicación Innaturalis, son aplicaciones gratuitas, las pueden usar, no necesitan capacitación puntual para el uso de las plataformas, son amigables para que cualquiera la pueda usar. Solo basta tomar una foto, subir la foto a la aplicación y con eso contribuimos a que nuestras ciudades sean parte y se posicionen en el reto mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo elaborando hace 40 años este producto que son los famosos tamales quiteños que yo hago, que la gente se sirve uno y va llevando 5, 6, 10 tamales. Mi bisabuela, mi abuelita y mi madre, ellas venían haciendo el tamal desde las fondas que ellas tenían en la chilena. Ellos hacían el caldo de pata con los tamales y también con las empanaditas de morocha. Las madrecitas sabían a las hijas, pues obligales a que aprendan lo que ellas hacían. Comencé haciendo solamente unas 5 libritas. Ahí dormíamos con 5 libritas. De una hora, dos horas, tres horas para hacer unas 5 libritas. Entonces, esto yo vendía en las corridas de toros de la de 6 de diciembre, que eran las corridas famosas de diciembre. Entonces, ahí nosotros alquilábamos nosotros un salón bien grande. Y ahí no solamente vendíamos estos, vendíamos de todo. Vendíamos hornado, tortillas, yaguas locos, caldos de gallina. Yo vendía estos tamalitos, comencé vendiendo a un sucre. Una vez, unas dos chicas se pelearon por los tamales, porque solamente había, creo, como unos 4 o 5 tamales. Y ella decía que me venda yo todo. Vino la chica y me dice, no señora, vea, yo también quiero los tamales, véndame aunque sea un hito. Ahí se pusieron a discutir. La idea nació a base de mi mami. Ella fue la promotora. Bueno, yo le vi a mi mami como ella preparaba, realizaba, en pocas cantidades, haciendo unas pequeñas entregas. Así comenzamos. Entonces, puse, como quien dice, el otro granito de arena para salir adelante. Y ahora, gracias a Dios, ¿no? Es una, estamos creciendo. Y más que todo, es una tradición que no debemos perder. De la masa de maíz tostada, de ahí viene manteca, viene mantequilla, y el caldito de la gallina, que nosotros tenemos ya cocinado. Y después, que ya está cocinado, hay que aplastarles. Después está aplastado todo, ahí se pone la manteca, la mantequilla, sal, azúcar. Y de ahí sí ya está, como se dice, lista la masa para hacer los tamalitos. Y de ahí sí ya está, como se dice, lista la masa para hacer los tamalitos. Y de ahí sí ya está, como se dice, lista la masa para hacer los tamalitos. Y de ahí sí ya está. Y de ahí sí ya está, como se dice, lista la masa para hacer los tamalitos. Y estos son los rellenos, son los refritos, lo que es cebolla, pimiento y lleva chicharrón. Y son huevos y las pasas. Son los rellenos para los tamales. Con todos los ingredientes que se ponen, viene a hacerse la masa cruda. Entonces hay que, de nuevo se envuelve y de ahí se pone a cocinar. La cocción dura casi como una hora y media. Esta es la hoja de atzera. Esta hoja le da mucho sabor, porque nuestra comida típicamente, en la costa, tanto en las sierras, se hace a nivel de hojas. Y sale muy rica la comida, le da un sabor especial. Entonces esta hoja es muy tradicional y a la gente le gusta mucho este tipo de comida. Esto viene desde nuestra abuelita, desde mi madre. El legado que ella nos dio es este, el aprender a cocinar. No solo esto, sino sabemos muchas cosas más. Comida típica ecuatoriana especialmente. Y es a nivel familiar, entonces el legado que nuestra madre nos dio es bastante extenso. Y con Gracielita siempre cuando ella empezó, empezamos haciendo los tamales. Y nos demorábamos hasta medianoche haciendo apenas 80 tamales. Para ahora, que es una media empresa, que ya se hace 300, 600, 3 mil tamales. Entonces los comienzos siempre son así. Pero vale la pena porque uno va aprendiendo, siempre va aprendiendo de las cosas. Hemos compartido muchas cosas familiares, porque somos una familia unida. Entonces compartir el trabajo ha sido lo que nos ha unido. Y ha sido una experiencia maravillosa. Graciela en realidad es una verdadera enciclopedia de la comida ecuatoriana. Ha logrado rescatar recetas muy antiguas y las hace tal como nuestros abuelitos. La comida yo creo que es una de las partes más importantes de la cultura de cualquier país. Porque a través de la comida aprendemos nuestra nacionalidad, quiénes somos, de dónde venimos. Y obviamente también disfrutamos de platos que nos enriquecen con cada uno de los productos que el Ecuador tiene. En el barrio de Angamarca, Parroquia de Alangasí. La víspera de la fiesta, las personas mayores arman el castillo. Una estructura de carrizo amarrada con cabulla. Le adornan con flores y frutos. Recogidos en las cercanías de la parroquia. Véate, Claudia. El castillo está listo. Y luego de un delicioso almuerzo de pollos, papas, maní, los pobladores inician el viaje hacia la población de Alangasí. Y luego de un delicioso almuerzo, Pero yo creo que hay una serie de personas que no pueden ver la producción de Cofanera. Y luego de la población de Perugia. Y luego de la población de Perugia. Y ahora de la población de San Francisco, Y luego de eso no puede llevarse a la población de Perugia. Al caer la noche, colocan el castillo en un sitio predeterminado y se preparan para comenzar la fiesta al otro día. Más información www.mesmerism.info Con la paya, muñeca gigante que representa a la Pachamama, rucos, danzantes y músicos ingresan a la plaza principal. Más información www.mesmerism.info Los rucos, con caretas de alambre, llevan ofrendas de la mano derecha. Toros, serpientes, distintos animales y productos de la tierra. Las mujeres portan al santo de cada comunidad en medio de una lluvia de pétalos de rosas. Los rucos, los rucos, los rucos, los rucos. ¡Solai! 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 Soldados, sacharrunas, mayorales, osos y otros personajes irrumpen la fiesta. Soldados, sacharrunas, mayorales, osos y otros personajes irrumpen la fiesta. La voz del mayoral convoca a los asistentes. ¡Solai! 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 La familia Quimbiolco construye tradicionalmente los hombres montes o sacharrunas. Igual arreglamos, hacemos y ponemos los adornos ultimando los últimos detalles ya para seguir esperando a que nos vengan a ver el friote con el resto de personas, de los personajes que son acá de la fiesta. La fiesta de octavas es más intensa, tal vez porque constituye una despedida, el antiguo juego de la fiesta y la muerte. La fiesta de octavas es más intensa, tal vez que nos vengan a ver el friote. ¡Solai! ¡yen drogas! ¡ крупo maravilloso! ¡los chaady! ¡no! ¡ay! ¡ay! ¡ay!, ¡ay! 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 La presencia de los triunfos nos recuerda el antiguo nexo entre culturas. La presencia de los triunfos nos recuerda el antiguo nexo entre culturas. La presencia de los triunfos nos recuerda el antiguo nexo entre culturas. La presencia de los triunfos nos recuerda el antiguo nexo entre culturas. El baile de las cintas, tejiendo el tejido cósmico. La presencia de los triunfos nos recuerda el antiguo nexo entre culturas. La tarde cae y cada barrio se retira portando su castillo, su paya y sus danzantes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tele Sucesos Canal 29 UHF presentó Línea Ecuador. Su revista turística con reportajes, entrevistas, cultura, gastronomía y todo lo que nos brinda nuestro maravilloso Ecuador. Línea Ecuador. Línea Ecuador.